Creíamos conveniente hacer un reconocimiento a Carlos González, dado que, como decías anteriormente vos, no es de acá de la ciudad, pero tiene sus raíces acá, debido a que tiene su familia, su casa, y hace muchos años que vivieron con nosotros, así que creemos que es un ciudadano más de la ciudad de Crespo. Necesitamos y merece él un reconocimiento por haber logrado, con la selección de Ecuador, el pasaje para ir al Mundial de Qatar. Nosotros nos sentimos muy felices que un representante más, una vez de la ciudad, esté en un Mundial de fútbol. Es una persona que tiene por ahí un perfil muy bajo, donde no es de andar haciendo función de lo que él logra, sino que lo hace con sus amigos, con su gente más allegada, y nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de verlo, como decías vos, en cada evento que lo convocamos, está presente, acompañándonos, y brindándonos su conocimiento y su trayectoria, que realmente nos permite saber todo lo que ha hecho para llegar a donde está. En el profesionalismo hay cosas hermosas, pero bueno, esta juntada, vendría a ser, estas reuniones son maravillosas. Uno se encuentra con un amigo, es compañero que ha jugado al fútbol, y como dije hoy en la charla, también que dejaron cosas, o que uno observó cuando éramos compañeros, más allá de que no haya sido muy largo el tiempo que estuve con ellos, fue una época maravillosa, que también están en el recorrido de este camino. Más allá de que uno por ahí no puede estar todos los días por acá, siempre hay algún tiempito en el año para venir y estar en Crespo, estar en Seguí, estar con mucha gente conocida, amiga, y bueno, que uno lo recuerda con mucho cariño. Tiene que ver con la situación de la protesta que ha hecho Colombia, y que ahora se prende Chile, por la inclusión de un jugador de Ecuador. ¿Qué manejas vos? ¿Hay algo oficial? No, no hay nada oficial, nosotros sabíamos que ese muchacho, Bayron Castillo, en su momento nosotros lo veíamos viendo, y lógicamente le faltaban algunos papeles, y cuando nos aseguramos que estaba nacionalizado ecuatoriano, lo incorporamos, el jugo. Yo creo que no hay nada, no hay ninguna duda que es ecuatoriano. Está hecho porque si no no hubiese jugado. No hubiera jugado. Exactamente. ¿Ustedes no darían un paso de eso? Eso será un problema del periodista, unos 100 que no tiró, que... O de las asociaciones, en todo caso, colombianos, chilenas, no sabemos si es oficial tampoco, ¿no? Hubiese sido bueno que esto se hubiese ganado en la cancha, la oportunidad para participar en el mundial. Pero Bayron es ecuatoriano. Cuando estábamos en la duda, él estaba en el radar nuestro, pero no lo incorporamos por ese tema. Cuando nos dijeron, bueno, es ecuatoriano, ahí lo incorporamos.